Aquí estoy con mis amigos, celebrando mi pasado, porque el futuro que tengo con ustedes Quiero andarlo de pollero, antes me vieron, ahora exporto puros gallos Tengo una granja pequeña, pero con tres sucursales En Chihuahua y Sinaloa, y la tercera en Nogales, de mi granja exporto gallos Ustedes saben de cuáles Son de patitas muy cortas De espolones cafecitos Su plumaje es abundante, y de color verdecito Su colita es descreñada, así exporto mis gallitos Muchos antes me humillaban, porque decían que era pobre Pero no soy rencoroso, yo sigo siendo muy noble Ahora gracias a mi granja, muchos conocen mi nombre Aquí estoy con mis amigos, celebrando mi pasado Porque el futuro que tengo con ustedes, quiero andarlo Si quieren de mis gallitos, no más digan, dónde y cuándo Son de patitas muy cortas De espolones cafecitos Su plumaje es abundante, y de color verdecito Su colita es descreñada, así exporto mis gallitos Cultura está descreñada, así exporto mi